qué tal estamos gente espero que muy bien soy rayman pro gamer y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este caso un unboxing de nada más y nada menos que esto tenemos aquí bueno ahorita le quitaré el plástico pero tenemos aquí una consolita de namco de banda y namco llamada banda y namco flashback blast que bueno es una cajita que hasta ahora me llegó la ordené hace unos días y vamos a proceder a quitarle el plastiquito este protector la caja hasta eso está muy muy bonita la verdad y aquí la tenemos ya con este yo me divertiré después un rato y aquí tenemos la cajita más que nada del lo que vendría siendo esta mini consolita portátil bueno un mini consolita portátil de namco que como podemos ver es una edición de pacman que trae ocho juegos trae un hdmi esto tan pequeñito es lo que viene dentro de los donde vienen ocho juegos clásicos por afuera podemos ver que tiene que tiene un control inalámbrico un puerto hdmi que tenemos safe state más adelante voy a decirles que se son que la mayoría deben saber lo que es y también la habilidad de poder reversear nuestros juegos así como un vídeo lo podemos regresar aquí prácticamente con apretando un botón podemos hacer eso para prevenir una muerte y en este caso digamos que pensar muy bien nuestra próxima jugada parte de un lado viene lo mismo que les acabo de decir pero explicado de otra forma ahí no sé si lo alcancen a ver parte de atrás los juegos que viene que vendrían siendo big dog de galaga galaxian map y pacman sky kit de tower of druga y servius y aquí nos tiene imagen citas aquí y acá también en esta parte de acá pues tenemos el ensamblado que es muy fácil en cuatro pasos parte de arriba logo de ad games y aquí nos dice máquina de videojuegos portátil pacman manda y namco flashback hecho en china y la cantidad que trae que es una pieza y en la parte de abajo por supuesto también un código qr y demás instrucciones y que es para una edad recomendada de 15 años en adelante un código de barras y demás cosas bueno pues vamos a proceder a abrirlo vamos a quitarle el precinto este de seguridad que tiene aquí eso es vamos a hacer nuestro cúter como siempre para no lastimarnos y bueno en esta parte de aquí vamos a abrirlo así y caja vacía ahí ahí se ve caja vacía y en este caso tenemos esta segunda sección la caja está muy bonita que la voy a conservar la verdad que sí y bueno tenemos primero que nada un manual citó qué bueno lo abrimos y nos trae y nos enseña todo esto en esta primera cara nos muestra esto ahí no se alcanza a ver completo y en esta de acá pues prácticamente es común y una una guía de inicio rápido fuera tenemos aquí unas pegatinas de unos fantasmas me parece que este es el fantasmita de pacman creo que creo que se llama inky o blinky no me acuerdo tenemos aquí lo que nos interesa tenemos primero que nada este que parece una usb pero que es con entrada hdmi en esta parte aquí tenemos un pequeño puerto usb tipo v8 que es para dar la alimentación a esto y por supuesto su tapa y nos quedaría algo así aquí tenemos la palabra blast en esta parte acá tenemos no se alcanza a ver pero tiene la palabra ad games así así toda punteada miren bien y en esta parte aquí tenemos un mando un mando de hecho muy bonito muy colorido y muy familiar al desea genesis miren esta cruceta me gusta porque es una cruceta que se siente como un d-pad de nintendo 3ds miren ideal para hacer us en juegos de pelea como street fighter por ejemplo tenemos botón de rewind que es el botón de reinicio menú start y aquí tenemos seis botones a b c x y z un pequeño el éxito que nos indica cuando el mando esté encendido que se enciende por aquí y por supuesto en la parte de atrás tenemos una entrada hay para las pilas que usa pilas triple a que no las incluye y lo que si no se incluye es un cablecito usb ahorita cuando montemos todo esto miren ven aquí ya no hay nada fuera cuando montemos todo esto déjenme le pongo las pilas de una vez porque vamos a ver si podemos hacer un una especie de prueba de este juguetito que a ver si beto a saber si no me vino defectuoso la verdad tanto para nada pero bueno bueno ya tenemos el mando que aquí se enciende y miren como prende el éxito no sé si se alcanza a haber prendido de un color azul muy brillante y bueno chicas y chicos vamos a ensamblar esto y vamos a ver qué tal funciona y bueno chicas y chicos aquí la estoy probando aquí les muestro el mandito en funcionamiento y como pueden ver tenemos el mítico pacman tenemos galaxian mapi o meipi como se pronuncie ay disculpen el volumen alto déjenme le bajo tantito vamos a echarnos un un gameplay de prueba aquí ok aquí tenemos los otros dos juegos y bueno por supuesto vamos a probarlo con el pacman vamos a darle al a y ahí tenemos el mítico pacman vamos a darle al start y por supuesto también aquí existe la modalidad de uno y dos players pero como estoy jugando únicamente con un control no se le puede dar a la opción dos la verdad déjenme decirles que tengo esa curiosidad por esa curiosidad más que nada por ver cómo se juega esa curiosidad por cómo se le hará para jugar de dos players porque siendo que visto y considerando que nada más viene un un control pues es obviamente para un player uno decirles que el mando se siente muy cómodo en las manos es decir es muy familiar ante uno de sega genesis por supuesto porque está basado en ese pero también decirles que el control a diferencia de otros juegos de pacman que he jugado aquí el control se siente mucho más responsivo que en otras ocasiones que he jugado a este juego carajo y me mataron bueno igual esto es un gameplay de prueba como se los decía pero bueno chicas y chicos así está y la verdad es que está muy bien ahora vamos a mostrarles más que nada cómo es la función la la función de los demás comandos por ejemplo si apretamos al c perdón a ver cómo era ok si apretamos al rewind miren por ejemplo ahí hay una repetición no sé si alcanza a ver el numerito de arriba pero hay una repetición vale y ahí tenemos mira ahí nos da las instrucciones no sé si alcancen a ver si la cámara enfoca y me parece que no ahí está ya miren ahí nos dice cómo le hacemos con los botones que tenemos y bueno chicas y chicos pues finalizado todo esto miren ven así podemos darle bueno un poquito cuesta un poquito de trabajo adaptarse pero pues ya vieron cómo funciona todo esto la verdad porque esta consola nunca la había tenido y desde que la vi me dieron ganas de tenerla como pueden ver funciona bien el sonido más que nada porque cuando estuve viendo reviews y cuando estuve viendo unboxings de esto para ver qué era lo que tenía es decir lo que contenía la cajita en general y todo me di cuenta de que muchas personas que decían que su consola no se escuchaba algo que también tenía yo miedo pero como pueden ver mi consola se escucha y se ve perfectamente bien y bueno chicas y chicos sin más que decir pues yo me despido espero que les haya gustado el unboxing en la descripción y más y previamente les dejaré mis comentarios acerca de esta consolita si vale la pena y si no más que nada porque estamos en vísperas de navidad ideal para regalársela a cualquier gamer de corazón que conozcan y que quieran mucho en este caso este fue un auto regalo mío pero bueno igual en la descripción les dejo el contenido de el link de descartar el link perdón de compra y demás cosas y previamente les iré trayendo más comentarios sobre lo que me parece esta consola yo soy reyman pro gamer y hasta la próxima adiós